Música Y señalos, valientes, hacemos nuestro canto con vida y emoción Y de pronto a las pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que tremido y fuerte, a la guerra Madrid se lanzó Cuando el peligro reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió Música En tu sueño su vida merece, se centraba en tu mente el servicio Si en su pecho la llama adobrece, que intenta el heroísmo vivir Música Música